Y aquí su compa Giovanni Ayala viejo Hasta que se nos hizo viejo Así es compadre, vamos a jalarnos con este corrido que se llama Hace frío aquí en la cima, o no carnal Directamente desde Prajín Estudio, Fierro Colorado Así nomás viejo, Fierro Cuidarte de la envidia Y así me dijo mi papá Va a llegar tu momento Y todos te van a buscar Y es que en esta vida hasta el mejor amigo Te puede fallar Los que más te quieren Si un día los necesitas Ahí van a estar Como les agradezco A los que creyeron en mí Que el hambre ya la conozco Y ella me conoce a mí Crecí con la idea Que yo de esta vida No me iba a ir jodido Y aunque no lo crean Por eso trabajo Hasta los domingos Y arreglarme la coche Como soy un ganador Y no hay tiempo para estar triste El éxito lo acompaño Con unos tragos de whisky Yo sé que el dinero Y todo lo que tengo aquí Se va a quedar Ni rico ni pobre Yo soy millonario Si tengo a mi mamá Y quédense los ardidos Porque le voy a seguir La luz de mi estrella brilla Y eso les arde machín De tanto que hablan Ya no sé ni cuánta Guerra traigo encima Y a los que no creyeron Les encargo una chamarra Que hace frío aquí en la cima Música 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 Música